Una gitana duerma los churumbele cantando de la nada mientras va caminando la alegre caravana y arreo del calor que parece una pintura van cantando los cales por día su desventura van cantando los cales y hay en el cielo un lucero que brilla con lulo sana iba alumbrando el sendero de la tranquila y alegre caravana de los cales canasteros de piano siempre adelante iba la caravana una alegre mañana y van contentos porque siempre cantando sus penas se la acaban en cualquier sitio se parece por la vela y se acuerdan de tiana y canta por solea cantaba no me quise haberte hablado la alegría de mi cara serrana te la se va la alegría de mi cara serrana te la se va si hay en el cielo un lucero que brilla con lulo sana y va alumbrando el sendero de la tranquila y alegre caravana de los cales canasteros de triana ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí un pincito! ¡Vale! 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 Por una calle muy estrecha una noche yo pasé ¡Vale! ¡Vale! Si a una chiquilla bonita tras su reía contemplé Si aquellos ojos tan negros me siguieron al pasar Ya sentí que miraba Yo los tuve que miraba ¡Vale, barriero! Rey andaluza que vive en Sevilla Y no se ve luna de flor y a ver La herverde en carne de tu campanilla Tu cara de virgen tan cubierta a ti ¡Vale! 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 Si a tu reja volveré Cuando ría la primavera ¡Vale! Si a tu reja volveré ¡Vale! Será mi niña y si será Contigo me cansaré Cuando ría la primavera ¡Vale! Por aquella calle estrecha Mi nuevo amor Vuelve a pasar ¡Vale! Yo creí morir de pena Hoy viento la reje a cerrar La primavera insulation y en mi pobre corazón Ya que yo soy todellegro Ya para siempre se ve los errores ¡Viola! Niña bonita Aunque ve yo en Sevilla En o Sole de luna de flor Y a mí, con las blancas flores de tu campanilla, tu cara de virgen se han cubierto a ti. Me dicen tus pensamientos, ya no escucho tus pasiones, me dicen tus pensamientos, y en tu reja sola hay flores que ya se carrastra el viento y el final de unos amores. Y a mí, con las blancas flores de tu campanilla, tu cara de virgen se han cubierto a ti. Y a mí, con las blancas flores de tu campanilla, tu cara de virgen se han cubierto a ti. Y a mí, con las blancas flores de tu campanilla, tu cara de virgen se han cubierto a ti. Y a mí, con las blancas flores de tu campanilla, tu cara de virgen se han cubierto a ti. Ay, farta, soy todo aquel hombre que quiere mucho a una mujer que no le encuentra ni un apartado, tampoco le importa ir si antes hubo una desgracia pa' que obre con ella a ti. Ay, farta, soy todo aquel hombre que quiere mucho a una mujer que quiere mucho a una mujer que quiere mucho a una mujer que tan, 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 pero de las penas de la noche y su cocción y abajo la oliva y arriba el limón y supera tanto como quiero yo. Yo no sé qué tiene nadie, no flamenca bulería, cuando se me da pena yo te lloro de Dios. Yo no sé qué tiene nadie, yo con el arma la quiero y no lo sabe. Yo no sé qué tiene nadie, no lo sabe. Yo no sé qué tiene nadie, no lo sabe. Yo no sé qué tiene nadie, no lo sabe. Yo no sé qué tiene nadie, no lo sabe. Yo no sé qué tiene nadie, no lo sabe. Yo no sé qué tiene nadie, no lo sabe. Los pastores que acomían tierras dirán Y una vez vieron llegar ya una gitana Más bonita que el lucero es que se mira Y en el barro cuando nace Hoy la mañana La mochita se quedó entre los pastores Y el viando Jesús y me caminó Y un cara de la quiso su amor Y así vio por terranca Habano saltado Flor de Romero Yo he llegado a rebaño por el lucero Y a decir mi pastora Porque te quiero Que mi serrana Yo la sé que se ríe Querida Y le traigo del monte Flor de tomillo Mi orana Serrana Y mi serrana Y mi serrana Polcana llegó a querer la confirmenza Y un cariño verdadero lo sentía pero ella se negaba con chistejas y es posible que a melano le decía y una tarde por lo alto del sendero y un camino de rancha llenó y dos frases de carácter en busero por el mundo a la cintilla se llevó Flor Guerrero me ha robado un gitano lo que más quiero ya que fue mi pastora, me enamoro hay mi serrana, me lograste solíe que era itana, ya lo corto en el monte por el pomillo y mi orana, serrana y mi serrana e la pena, ya lo corto en el monte El aire que tú respiras Y te la quisieras sentir El aire que tú respiras La fuente que suspiras Cuando tú me ves Y en el agüita te miras El río de la clara El río de la clara Quiero dormir Para darte un beso en la cara Así se me puede sentir Feliz año Feliz año tengamos Y encantado Aunque no os conocemos Que formemos más grupos todavía Que vaya este momento Y que para el día de mañana A ver si podemos doblar Los mismos que estamos ahora mismo Buenas tardes